La parroquia urbana de Leonidas Plaza este 22 de octubre celebró 82 años de creación. La Municipalidad del Cantón Sucre y la Federación de Barrios y Comunidades realizaron varios actos conmemorativos. En la víspera se desarrolló la sesión solemne en el auditorio de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, en donde se galardonaron a varias personas e instituciones que han aportado al desarrollo parroquial. Un compromiso profundo justamente de tratar de sacar adelante a todos los pueblos, a todas las parroquias de nuestro querido cantón, y en especial en las plazas que se merecen muchísimo más de lo que ha sido atendido. En todo caso, ayer en la sesión solemne dejamos planteado cada una de las actividades y los cronogramas que tenemos que cumplir dentro del presupuesto para el 2015. Es un compromiso formal, es un compromiso serio por parte de las autoridades, no solamente como alcalde, sino de cada uno de los funcionarios que laboran dentro de la institución para sacar adelante nuestro querido cantón. En la mañana del miércoles se llevó a cabo el desfile cívico con la participación de las entidades educativas y gremiales. La normativa habla no solamente de los emblemáticos, sino de las instituciones importantes y que verdaderamente vayan a hacer una buena presentación. No es simplemente va el que quiere y haga lo que le gana, está normado, por lo tanto hay que cumplirlas. Y los que hoy día se presentaron, ustedes vieron, cumplieron con todas las normativas, no hubo bastoneras, me gustó un cambio total. La gente se emocionó por todo lo que vieron, ya no eran las bandas de guerra que ocasionaban más bien dureza. Ahora vamos a las bandas musicales que presentaron alegría y emoción y eso fue aplaudido por el pueblo de Leonidas Plaza. En horas de la noche se realizó el baile popular en la avenida Eloy Alfaro, con imágenes de Paul Murillo en Leonidas Plaza, Luis Alfredo Mejía, Municipalidad del Cantón Sucre.